¡Suscríbete! ¿Qué sentimos? Aquella vez Aquella vez Baby, no sé lo que me pasa Que todos los días, mami, yo sueño contigo Todo lo que hago, baby, es contigo Es que no sé si es tu boca O tu cuerpo el que me aloca Ya como tú no existe otra Y es que me mata tu amor Pierdo el control Es que me mata tu amor Baby, no sé qué me pasa contigo Amarte no tuve motivo Y es que me mata tu amor Y es que me mata tu amor Y es que me mata tu amor ¿Qué te contienes? ¿Y cómo me matas? Baby, lo fácil que me atrapas Es algo que no puedo aguantar Tan fácil que no puedo controlar Ay, amor, entonces lo vemos un rato Si no la tengo, creo que me sé contrato Trat de mirar su retrato Y trat de pasar un buen rato Usted y yo de cariño crees Aunque no la tenga vez Dime qué te parece Voy a tratarla como merece No se falta tanta Que la ve usted en mi sueño Y cuando me caigo usted me levanta No se falta tanta Vamos a reconocer que la quiere usted En vez de una cuanta Usted me encanta Usted Si sos dueña de mi vida Si sos dueña de mi vida Y es que me mata tu amor Pierdo el control Es que me mata tu amor Baby, sé que me pasa contigo Más que no tuve motivo Es que me mata tu amor Y es que me mata tu amor Pierdo el control Es que me mata tu amor Baby, sé que me pasa contigo Más que no tuve motivo Es que me mata tu amor Yo mi daddy Ángeles de Cuba Pa' que no te quepa ua Que dice que Es que me mata tu amor Es que me mata tu amor